The way I did before I don't Sweden, Finland, Finland, Germany Reunified Suiza, Australia Checoslovakia, Italy, Turquia Grecia, Polonia, Romania, School Albania, Irlanda, Russia, Germany Bulgaria Arabia Saudita, Hungria Chipre, Iraq, Iran Siria, Líbano Israel, Cordania Yemen, Kuwait, Bahrein, Holanda Ducado, Bélgica Portugal Francia, Inglaterra España India, Pakistan, Birmania, Afghanistan Tailandia, Nepal, Bhutan Cambusea, Malasia, Bangladesh Asia, China, Korea, Japan Mongolia y Laos, el Dibet, Indonesia, Islas Filipinas, Taiwán, Sri Lanka, Nueva Guinea, Sumatra, Nueva Zelandia, Borneo y Vietnam El Túnez, Marruecos, Uganda, Angola, Zimbabue, Djibouti, Botswana, Mozambique, Zambia, Suas, Islandia, Gambia, la Guinea, Argelia y la Ghana Burundi, Lesoto y Malawi, Togo, el Sahara, Español ya no está Niger, Nigeria, Shadi, Liberia, Egipto, Benin y Gabón, Tanzania, Somalia, Kenia y Mali, Sierra Leona y Argel Daome, Namibia, Senegal, Libia, Camerún, Congo, Zaire, Etiopía, Guinea, Bisoma, Madagascar, Rwanda, Mallorca, Caimán Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yugoslavia, Creta, Mauritania y Transilvania, Monaco, Linsat y Malta, Palestina, Fiji, Australia y Sudán